Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Projects on Boy Gente, bienvenidos de vuelta a nuestra aventura post-apocalíptica favorita con Karajaula Jr. Y bueno, vamos a seguir por aquí, ¿vale? Tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, aquí en casita, 8 y media de la mañana Una buena hora, una hora bastante cojonuda Para, pues, para irnos a cualquier lado a hacer un poco de maldades, ¿no? Por aquí, ¿qué hacemos? Seguimos saqueando el barrio, ¿qué os parece? O intentamos ir a más negocios y a más cosas por aquí No lo sé A ver, por un lado me apetece saquear el barrio Me apetece saquear el barrio porque puede haber cobertizos Y en los cobertizos puede haber generadores Y eso como que me apetece Sí, como que me apetece, yo creo que vamos a hacer eso Yo creo que vamos a saquear el barrio, gente Vamos a ir, vamos a ir a eso, vamos a saquear todas las casas que nos quedan por saquear en el barrio Que son un buen puñado, ¿eh? Nos queda un buen puñado por saquear Y por cierto, uno de mis vecinos tenía un cobertizo, ¿verdad? Y no lo hemos mirado, creo Este, este cobertizo no lo hemos mirado Este cobertizo no lo hemos mirado Este era el que tenía la barbacoa de gas Que luego para el soplete también nos va a venir bastante bien tener aquí una barbacoa de gas Bueno, está cerrado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chavales! ¡Qué suerte! ¿Lo habéis visto, no? Generador ¡Freaking generador! ¡Oh, my! ¡Qué suerte! A ver qué hay en las estanterías Bidón de gasolina vacío Perfecto Que lo vamos a necesitar Llave inglesa también Dos cajas de herramientas Que tienen, bueno No tienen muchas cosas Pero las podemos utilizar como contenedores en la zona de construcción En la zona de almacenamiento de construcción Quiero decir Infraredor de neumáticos Destornillador Tubo metálico Alambre Chapa metálica Esto también me gusta Y yo qué sé Ya está No, no me iba a llevar más nada No me iba a llevar más nada A ver qué hay en el armario Martillo Mazo de madera Cuerda Nada, nada como muy interesante Nada como muy interesante Pero el generador sí, tío El generador sí es interesante Lo intentamos cargar Intentamos coger el generador Venga, va Vamos a intentar cargar esta burrada, esta casa Nos vamos a partir en dos Lo sabéis, ¿no? Sois plenamente conscientes de que nos vamos a partir en dos ¿No? Cargando el generador Bueno, espero que merezca la pena Espero que merezca la pena la paliza que nos vamos a meter aquí cargando esto Porque, oh my Bueno, menos mal que estamos cerca Que era justo la casa de al lado Esa es la suerte que tenemos La suerte que tenemos que era justo, justo, justo la casa de al lado Lo voy a dejar No me fío del porche, ¿vale? Porque en el porche, como está techado No sé si va a ser un problema Los generadores no lo podéis dejar en interiores Porque os podéis contaminar con los humos Entonces creo que lo voy a dejar como por aquí Creo que por aquí va a estar bien Para dejar los generadores A ver Soltar Ahí Lo podemos dejar ahí pegado al lateral de la casa Y yo creo que ahí va a estar bastante bien Oye, pues cojonudo, tío Acabamos de salir La primera visita que hacemos Que es al cobertizo del vecino Y nos volvemos con un montón de cosas interesantes Bueno, son tres Tampoco están graves Son tres, no es tan grave Y si vienen de uno en uno Pues más o menos los podríamos controlar Incluso sin gastar bate, yo creo Ahí está Incluso sin gastar bate A ver, Barbita ¿Se va usted para el suelo o qué pasa? Está fuerte el Barbita, ¿eh? La madre que lo parió Barbita Joder Madre mía ¿Qué tiene la clavícula de titanio este hombre o qué? Mira, un reloj digital Perfecto Para subir electrónica Y el otro que quedaba aquí Aquí está Bueno Esto más o menos es manejable No es muy grave A ver, señora Ahí Esta cayó antes Vale, cien por cien Cien por cien Bueno, esta casa ya la registramos Vamos a bajar a la siguiente Vamos a hacer por líneas, digamos Vamos a hacer primero esta línea Y luego la siguiente de atrás Y aquí detrás no había cobertizos ni nada, ¿verdad? Creo que no Creo que aquí detrás no había ni cobertizos ni nada Me voy a asegurar Aquí hay unas sillas No, efectivamente Aquí no hay cobertizos ni hay nada, vale Vamos a cruzar a esta parte A ver si hay alguna puerta de estas traseras abierta No No va a haber suerte ¡Ey! Hay suerte Hay suerte Vamos a cerrar aquí Cuidado, ¿eh? Ahora Cuidado que no sabemos lo que nos podemos encontrar Bueno, aquí tenemos la cocina Es que están las ventanas rotas, tío Están las ventanas rotas No sé que nos podamos encontrar Bueno, vamos a desayunar algo A ver aquí Por ejemplo Aquí que tenemos trapos de cocina Cecina Hombre, la cecina La cecina entran riquísimamente, ¿eh? Patatas fritas Pasta Bueno, la comida me la puedo llevar La comida es interesante Un montón de latas de todos tipos Para adelante Vale, cuenco vacío Cuchillo de carnicero Cacao en polvo Leche evaporada Es que estas cosas No sé si las voy a utilizar alguna vez Para algo La leche evaporada Todo este tipo de cosas Olla con agua Más enlatado Mermelada Vaya, hay pan Pero se ha puesto rancillo Mira, pegamento Pegamento y bolsa de basura Perfecto No es como un sitio muy típico para esto Pero vale Refrescos de naranja Pan Y nada Y aquí que tenemos un cuchillo de mantequilla Ahí en la nevedad Carne congelada Yo creo que no me la voy a llevar Creo que no me la voy a llevar Tenemos demasiado de todo Lo que si me puedo, por ejemplo Es beber uno Beber un refresco de naranja Una fantita de naranja Ahora sienta Estupendo En el apocalipsis No vea como sienta Una fanta aquí Espectacular de la vida Ahí está Botella vacía Bueno, la botella vacía Podemos tirar Tenemos suficientes botellas Ahí se ha bebido Se ha bebido el litrón De naranja Espectacular todo A ver, el libro Tenemos carpintería volumen 1 Eso no ha sido para nada Primeros auxilios Una cinta del perro duende Revista de crucigrama Nada Vamos a poner el programa de la tele Vamos a verlo Vamos a bajar el volumen Vamos a poner Life and living Sintonizamos Vale Y lo que voy a hacer es venirme por aquí Y ponerme mirando para allá Bueno, a ver Es que no sé No sé cuál puede ser un buen sitio Aquí, supongo Sí, ¿verdad? Supongo que aquí puede ser un buen sitio Para quedarme aquí viendo el programa de la tele Ya que son las 12 Vamos a aprovechar, tío Y ahora seguimos saqueando la casa Vale, ya ha terminado el programa de hoy Que era el de carpintería Vale, era el de carpintería Carpintería no tenemos bonificadores Porque no hemos encontrado el libro correcto Así que bueno Nos hemos quedado por ahí Cocina ya tenemos dos niveles Solamente de ver la tele Esto no es de cocinar Es de ver la tele Y agricultura también Nivel 1 Todo eso es de ver la tele Que ya tenemos desbloqueado De carpintería Pues no hemos encontrado el libro correcto Que sería el 3, ¿no? Sería el 1, el 2 Sí, carpintería volumen 3 No lo hemos encontrado Es un día triste Pero no hemos encontrado Carpintería volumen 3 todavía Aquí tenemos algo Ropa Nah Nah Ropa, nah Ropa no queremos, ¿verdad? A ver Aquí Hombre, unas botas militares Otra cosa Vale, unas botas militares Ropa, pero Otro tipo de ropa El garaje Uf Está abierto, tío El garaje Tenemos un altavoz Que eso va a ser para desmontar Y aquí que tenemos Nada Más ropa Un bajo eléctrico Nada Nada Porquería Cierro ahí para no jugármela Y aquí Aquí tenemos un pequeño armarito Que tiene, mira Bueno, unas vendas y vitaminas No está mal Unas vendas y vitaminas No está mal del todo No está mal del todo Y con esto creo que ya está toda esta parte, ¿verdad? Creo que con esto ya está toda la planta baja Vamos por la planta alta Vamos a ver que nos encontramos arriba Ojo, cuidado También estaría bien en algún momento encontrar una mochila buena Yo que sé Por dejar la mochila de ir al cole, ¿sabes? Yo lo digo más que nada por eso Camisa formal Cinturón Chaqueta de cuero Camisa de manga larga Una revista Nada Nada por aquí A ver, aquí tenemos algo interesante Otras vitaminas Me vale Y aquí tranquilizante Y un botiquín Bueno, ¿por qué no? Me lo llevo todo Me lo llevo todo No está mal Vamos a beber Vamos a llenar la botella con agua Ahí está Bueno No está mal Un botiquín A ver Podría haber sido peor Aquí tenemos metalistería volumen 1 Primero auxilio volumen 1 Este ya lo tenemos Ahí no hace falta nada Hoja de papel Bolsa de basura Que me llevo para Para básicamente luego poder hacer los recolectores de lluvia A ver, aquí que tenemos Dime que hay algo Bueno, por favor Ropa Mierda Ropa, ropa y ropa Vaya mierda Esto era el apartamento de un rockero Por lo que veo Hay guitarras eléctricas Ropa de rock Pañuelos Pesca volumen 5 Primero auxilio volumen 1 Revista y lápiz Mierda todo Mierda todo Esta casa no Esta casa es un poco decepcionante Trampas volumen 1 Ya ves tú No voy a utilizar trampas en mi vida Esto está vacío encima Bueno Parece Parece que de esta casa vamos a sacar poca cosa Unos analgésicos A ver Cosas medio útiles Pero nada Nada realmente importante Aquí tenemos un baño doble A ver aquí Sabana Cepillo Toalla Colonia Nada Nada de nada Bueno Casas creo que esta está ya 100% saqueada Creo que ya lo podemos dar esto por terminado Y en la que Bueno Realmente no hemos sacado nada así muy para allá Realmente no hemos sacado nada muy para allá Para que vamos a engañarnos Vamos a Vamos a marcar esta casita también Como ya que ya estaba registrada Y ahora vamos a la de al lado Vamos a la del vecino de al lado A ver si hay más suerte allí Y encontramos algo útil tío A ver cuidado eh Vale Vale Eh Voy a mirar también el Ostras En el buzón no hay nada Quería mirar el buzón 100% En el buzón no hay nada Bueno a ver No pasa nada Viene una sola Viene uno solo Y además viene como Con muy mala cara Este ya era un Señor mayor Esta era una señora mayor En este caso Chaqueta de cuero Nada ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos a esta gente? ¿Los podemos limpiar? ¿Los podemos limpiar? Ya que estamos No creo que sea el fin del mundo Ostras Que si no estaba muerto Tú Que pensé que esa estaba muerta Que se ha levantado El más allá Tú Vale, vale, vale Se ha levantado El más allá Bueno pues nada Gualquitalqui Para desmontar Que nos llevamos Algo más Un reloj digital ¿Vale? Y aquí nada más No Nada más Nada más interesante Bueno Hemos limpio ese grupito De zombies No está mal Ahí hay otro grupito Y ahí hay otro grupito Voy a mirarlo Vale Voy a mirar los buzones Hay demasiado zombies Tío aquí Vale Ese buzón tampoco hay nada Demasiado zombies Y están como pegotonados En aquella casa Además Además en aquella casa Están como pegotonados Bueno venga Vamos a intentar Acercarnos a la tercera A ver qué encontramos Por aquí Voy a ir por detrás Voy a ir por detrás También para asegurarme De que no hay zombies En la parte de atrás Mira no hay Aquí sí hay Pero ahí ya no nos afecta Está cerrado ¡Ostras! La virgen Vaya susto tío Vaya susto Eso no está bien Esto está cerrado Con Con las cortinas Ahí están las cortinas Cerradas Dime que podemos Abrir esto Carajaula Venga va Es que este zombie Va a tardar un año En romper la puerta Vale ¡Ostras! ¿Y esta de dónde ha salido? Este Este de dónde ha salido A ver Yo a ti no te he visto De venir de ningún lado Este es un poco Sospechoso Señor Cállate usted O señora En este caso Señora Señor Con sujetador No señora A ver Vamos a pasar Venga Cerramos Nos aseguramos De que no Venga nadie por detrás Vale Y esta debe ser Esta puerta Correcto Correcto Toma Le he metido Un cabezazo Con la puerta Que no se la cree todavía Vale Voy a abrir la puerta Un momento Bueno Tenemos un cubo Tenemos pantalones Nada A ver A ver Nada Nada interesante Nada que a mí me importa A mí Nada por aquí Aquí tenemos un pequeño escritorio Nada Una tele un poco tiesa Bueno Cocina A ver Que tenemos por aquí Cereales Me gusta como suena Vamos a comernos todos los cereales Macarrones con queso También No podemos llevárnoslo Ya estamos llenos Ya estamos llenos Estamos demasiado cargados Paquete de lentejas Y de garbanzos Venga Me interesa llevarme todo esto En verdad Me voy a ir sobrecargando un poco Pero bueno A ver Que tenemos por aquí Cuenco Lata Cacerola Ok Naranja Fresco Zanahoria Fresco Es que no me da la vida Sabéis O sea Yo es que no me da la vida Para hacer más cosas Sardinas en lata Nada No me da Vaso de plástico Nada No voy a coger más comida Tío No me da el almacenamiento Que tenemos disponible Como para coger comida Y para seguir haciendo Este tipo de cosas Ostras Un garaje vacío Que cosa más triste Tío Una sierra Y una pila Nada Joder No estamos teniendo mucha suerte Que digamos Bueno Bueno pues nada Planta de abajo Entera 100% Saqueada Y la verdad Que es nada bueno Literalmente Es nada bueno Bueno Siete y media del día siguiente De la mañana Y vamos a empezar A despejar la hilera De enfrente Aquí hay unos cuantos zombies Ya de entrada Ya empezamos Con festival del humor Ya hay un par de zombies Por aquí A ver Poneos en fila Por favor Ahí Ahí me gusta Ahí me gusta Vuestro rollo Quedaos ahí No os mováis Por favor No se levante El del suelo El barbita es del suelo Que no se levante Vale Algo interesante por aquí Nada 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 realmente importante Mira Ha quedado una Ha quedado una Pero vamos a empezar A despejar Toda esta hilera de enfrente Había más zombies En las casas de al lado Mira esta Mira esta El empane Que lleva por la mañana El zombie este No le sienta bien El madrugar Este zombie La madre Bueno pues nada Vale Mi idea no era Partirte la cara Con el bate Todavía Pero bueno No se levante Gorritas Señor de la gorrita No se levante No hace falta Reloj digital rojo Y aquí Reloj digital negro Bueno Va Algo nos llevamos Que se yo Algo nos llevamos Tampoco es una gran cosa Pero algo nos llevamos Voy a echar un vistazo Por la parte de atrás Vale como siempre Para ver que no esté Topetado de zombies Por la parte de atrás Me lleve luego Ninguna sorpresa desagradable Que puede pasar Vale vamos a dejarlo En que puede pasar A ver Cojo siempre las esquinas Abierto Por lo mismo No me fío ni un pelo Entonces las esquinas Las cojo abiertas Ya decía yo Ya decía yo Que esto podía pasar Claro Anda 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 ¿Y esto? ¿Y esta novedad? ¿Y esta novedad? ¿De cuándo? Bueno pues nada A ver Señoras Cuidado Ha llegado al barrio El colgado del bate de béisbol Tengan cuidado Ay Tengan cuidado Que hay un colgado Con un bate de béisbol Dando vuelta por el barrio Es muy peligroso el tío Está muy mal de la cabeza No sé quién será A ver ¿Podemos abrir? No Va Va Desastre total A ver si podemos entrar Por la ventana esta lateral Y pegarle un susto al zombie Que está en la puerta Estaría bien Esta es una buena ventana No Pues no Es una buena ventana ¿Te parece una buena ventana? Pues esta es la que no se va a abrir A ver esta de aquí Vale Esta de aquí también me puede valer Esta de aquí también me puede valer Pero ojo cuidado Ojo cuidado Que hay uno que sepamos Pero puede haber más Toma Vaya hocicazo Con la puerta Vaya hocicazo Con la puerta Elegía Mira la llave de la casa Perfecto Perfecto Zapatilla Nada aquí Nada importante Vamos a abrir la puerta esta Por si acaso Vale Pues si en algún momento Tenemos que salir por ahí Bueno, 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 bueno Ahora hay que tener un poco de cuidado Pero parece que está la parte de abajo Si Parece que la parte de abajo Está más o menos limpia Vale Venga pues vamos a empezar Vamos a empezar entonces A registrar la casa A saquear un poco todo A ver Primer armarito Destornillador Y sierra Cosas que ya tenemos Cosas que ya tenemos Llegamos a la cocina Que aquí como siempre Habrá mil cosas Que me quiero llevar Chocolate Vamos a comer Chocolate vamos a comer El jarabe de arce Me lo llevo La mermelada me la llevo Vale Patatas fritas de bolsa Me las llevo Sal Pasta Vale Trapos de cocina Nada importante Cacerola y todo esto Creo que tenemos en casa Creo que tenemos Pero bueno Me puedo llevar un poco De utensilios de cocina Tampoco está mal Tampoco está mal Llevarnos un poco De utensilios de cocina No va a pasar nada Por ello desde luego Aquí tenemos Más comida fresca Comida congelada Pasta de tomate Zanahorias enlatadas Es que si empiezo A coger comida No acabo El problema El problema De empezar a coger comida Es que no acabas Pero yo que sé Que podemos comer Podemos comer el maíz Por ejemplo Podemos comer el maíz Y podemos comer la lima Así a palo crudo Una cosa muy agradable Una cosa muy agradable Comerte una lima Así a palo crudo Que asco Que fatiga más grande Cojones Que fatiga más grande Pero bueno Es el apocalipsis No se puede andar Aquí de exquisito No se puede andar De exquisito Carajablo Lo siento No estamos en disposición De A ver Que tenemos por aquí Aquí tenemos puertas Nada Es un baño Aquí tenemos Un par de estanterías Nada Mierda Mierda No tenemos suerte Con el libro de carpintería Tampoco Pero bueno Creo que con esto Ya estaría toda la planta baja Así que vamos a la de arriba Vamos a la de arriba Vale Aquí hay un armario Posibilidad de mochila Nada Nada Mierda Mierda pa' mi Posibilidad de mochila Mierda pa' mi Nada No iba a haber suerte Por supuesto Venga Continuamos pa' bingo Hay más puertas Y hay más posibilidades Mira Aquí hay otro armario Camiseta Sujetador Pues no No Tampoco Tampoco A ver aquí Nada vacío Joder Se nota Se nota El luz De la dificultad Apocalipsis Se nota El luz De la dificultad Apocalipsis Patito de goma Toalla Tigrita Meh Meh Aquí que tenemos Camisa de manga corta Mira Revista de electrónica Esta me la llevo Chatarra electrónica No me la voy a llevar Pa' qué Almohada Y un disman Nada Nada Día triste Y aquí Zapato Chaqueta de cuero Una cuerda Yo qué sé Me llevo una cuerda Porque no tengo ninguna Pero Pues nada Esta casa está 100% saqueada No ha dado nada bueno No ha dado nada bueno La vamos a marcar ya ¿Qué le vamos a hacer? No todas las casas Pueden salir buenas Vale Siguiente Uh Uh Vale Aquí tenemos movidita Mira si conseguimos Separar un par Ya me viene bien Si conseguimos Separar un par Así suelto Y además Y además que vengan De uno en uno Ya se Cojonudo Ya es brutal Señor ¿Se puede ir al suelo? Barbita Gracias Muy amable Vale Dos menos Liquidado Y aquí que tenemos Una cerilla Bueno Hay un montón Un montón de joyería Pero nada Nada es importante A ver Aquí quedan ya unos cuantos Mira este Mira este Mira este Todo vestido de negro Con la Con la barba blanca Tío Que parece Parece un fallo de textura El colega Ostras Viene uno con un casco obrero Me interesa el casco obrero El del casco obrero No quiero hacerle No quiero hacerle agujero No A este no quiero hacerle agujero A este me da igual A este le podemos hacer Un agujero en la oreja Pero al del casco obrero No quiero tío Al del casco obrero Prefiero tirarlo Y pisotearlo A ver No se levante Tampoco es Vale Eh Casco de obrero Perfecto Perfecto El casco de obrero Es buenísimo tío El casco de obrero Es buenísimo Pues ya lo tenemos Perfecto Estoy oyendo golpes por ahí Como metálicos Un poco raro Ah vale Esta Mira una bolsa de lona Una bolsa de lona Hoy es el día Hoy es el día El casco de obrero Y bolsa de lona Bueno Más que hoy es el día Esta casa es el día Porque el resto de las casas Han sido un poco pochas Pero esta casa Esta casa Me está dando Toda la felicidad Junda Ahí está Bolsa de lona Tío Que maravilla Aquí paren la espalda Por favor Por favor Y la mochila escolar La podemos meter dentro Y ya luego en casa Vaciamos todas las cosas De la manera que corresponde Pero que maravilla Que maravilla No estará abierta Digo Ya que estamos Ya que estamos Lo mismo La casa está hasta abierta Yo que sé Está yendo todo también Mira Mira Menos mal Que me da por dar la vuelta A las casas Menos mal Porque estos colgados Después te cogen Una vez que estás dentro Y es mucho más coñazo También es verdad Que he intentado entrar Y la puerta estaba cerrada También es verdad ¿No? Pero bueno Detalles Tío Pequeños detalles Eso no hace falta comentarlo No Está todo cerrado Vale Mira 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 ¿Pelirroja? ¿Qué? ¿De dónde venimos? A ver Cuidado Que te voy a hacer Te voy a hacer un peinado nuevo Ahí está No es muy agradable Pero el peinado nuevo Te lo he hecho A ver ¿Podemos entrar por aquí? Perfecto Venga Pásale otra vez Cerramos la ventana Del tirón A ver ¿Qué tenemos aquí? Hojas de papel Hojas de papel Nada demasiado para allá Grapa Grapadora Colonia Nada Nada bueno Nada así demasiado importante Vaya A ver Cuidado Cuidado ¿Esto dónde da? Vale Esto da Tiene como dos puertas de entrada Lo cual es un poco raro Bueno Cocina Como siempre Cocina Chocolate Comer Todo Sí Polvo para hornear Suena interesante ¿Por qué no? Comida enlatada No me voy a llevar Por supuesto De ninguna manera Más chocolate Más chocolate Comer más chocolate La sal me la puedo llevar Que esto viene bien siempre La sal me la puedo llevar Y ya el resto de cosas Ya está Nada El resto de cosas La dejamos ahí No vamos a tocar más nada ¿Aquí qué hay? Ah un pequeño armarito Aquí Una cartera Nada Porquería todo Porquería todo Me interesa tener más o menos Controlada la tele Porque se acerca la hora del programa Vaya El garaje está vacío El garaje está vacío A ver Esta puerta Cuidado Nada Un baño vacío A ver ¿Qué tenemos en la estantería? Un libro Y ya está Pues no Nada muy bueno Nada muy bueno Aquí tenemos una esponja Pantalón corto Nada como muy bueno tampoco Y creo que ya está ¿No? Toda la parte de abajo Creo que toda la parte de abajo Ya está al 100% saqueada Vamos a beber Vamos a llenar la botella con agua Ahí está Venga El programa de tele Hora del programa de la tele Hora del programa de la tele Vamos a encender No Esto no Life and living Sintonizamos Le bajamos el volumen aquí Y a ver Ah mira El programa de madera otra vez El programa de carpintería Cojonudo Otra casa 100% limpia Otra casa 100% saqueada Ahí está Y nos queda la última de abajo Venga vamos a hacer la última de abajo Y yo creo que terminamos el episodio de saqueo brutal al barrio Aquí nos queda esta casita de aquí Ya solo nos queda esta Tampoco hemos encontrado la revista de usar los generadores Lo cual me preocupa un poco Ciertamente No os voy a engañar Esto que tiene llave inglesa Lona Papel higiénico Nada importante Por favor que tenga la llave Ah está cerrado Está cerrado Nada Y esta puerta está cerrada también Voy a venir a por este coleguita que está aquí A ver colega ¿Qué estabas? ¿Mirando la obra o qué? ¿Estabas ahí mirando una valla? ¿Esto qué cojones? ¿Esto qué cojones? Amigo Amigo Este juego como los juegues sin cascos están muertos en 5 minutos te matan Es una cosa de loco A ver el tercer colega Todo lo que nos estamos ahorrando de gastar durabilidad del bate es bastante importante Nos estamos ahorrando un montón de durabilidad del bate lo cual es muy muy bueno A ver qué tiene este por aquí detrás Nada Ey está abierto Perfecto Perfecto Pues eso que nos ahorramos A ver si hay algo por aquí Lejía Lejía Nada Vale Creo que es exactamente igual la casa que la anterior ¿no? Trampa volumen 3 Si no es exactamente igual es muy parecida a la casa anterior Aquí estaba el baño Es igual yo creo Yo creo que es literalmente igual la casa a la anterior Aquí está el garaje Mira bidones de gasolina vacío Esto si me interesa Para cuando encontremos la gasolinera Esto me viene bien Almacenar unos cuantos me viene bien Y aquí que tenemos una palanqueta y una pila Nah eso no Eso no Aquí que tenemos en la cocina Carne Platos Sacacorchos Botellas con agua No gracias Chocolate Estamos comiendo un montón de porquería tío Tengo que poner al personaje a hacer ejercicio Estamos comiendo un montón de porquería Mira vamos a comer un melocotón Vamos a comer No palomitas no Palomitas no Palomitas no ¿Qué hace? ¿Soltar? No hace ni caso Se ha comido las palomitas ahí Se ha comido las palomitas a lo loco No importa No importa que ahora jaulas el apocalipsis Te lo perdonamos Entendemos lo que es el hambre No pasa nada Un poco exagerado pero Un poco exagerado pero te lo vamos a perdonar A ver cuidado Vale pero es que creo que es literalmente igual que la casa anterior Nada bueno Nada bueno Nada esto era el baño Qué triste ¿No? Que sea exactamente igual que la casa anterior Es un poco Sí, sí Es igual tío Bueno Desde luego el que diseñó la urbanización esta No se calentó mucho la cabeza Dijo Copio y pega amigo Yo ya he hecho el plano de una casa ¿Qué más me quieres en la vida? O sea ¿Qué me estás pidiendo? Cinta americana Literal Literal igual Bueno Aquí tenemos el baño este con las dos estanterías Nada bueno Aquí tenemos el cuartito este Es que es igual tío Pantalón Nada Mesita de noche Con una falda Nada Y aquí estaba el armarito este ¿Verdad? Era el armarito de la construcción Correcto Una pila Y una palanqueta Nada Bueno pues ya sé que están 100% registradas todas las casas estas Así que cerramos esta calle también Falta la parte de abajo Pero la parte de abajo veo que hay otra calle aquí Así que eso ya tendremos que ocuparnos en el siguiente episodio O ir a la zona comercial Que también puede ser buena idea Sí ¿Verdad? Yo creo que deberíamos ir a la zona comercial Aunque sea también por cambiar un poco el ritmo ¿Sabéis? Hemos estado todo el episodio de hoy Saqueando las casas del barrio Y creo que para cambiar un poco el ritmo también Podríamos hacer ¡El helicóptero! ¡Ostras! 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 ¿Dónde no hay ventanas aquí? Vale No he dicho nada Espero que tengáis un rato para pasar conmigo Ahora no nos podemos mover de aquí Ahora no nos podemos mover de aquí de ninguna manera chavales Pero de ninguna manera Porque está el helicóptero Hasta que no se vaya Está en nuestra nueva casa Básicamente ¡Oh Dios mío! Vaya momento, ¿eh? Y aún así Os digo Vaya momento Aún así hemos tenido suerte de cojones Porque estábamos a punto de irnos De vuelta hacia nuestra casa Si llega a pasar el helicóptero Dos minutos después Me pilla al lado de mi casa Y atrae todos los zombies a mi casa directo Hubiera sido una desgracia De unas proporciones que no te la crees Pero vamos Me encuentre o no Eso va a mover a un montón de zombies Me encuentre o no Me encuentre Eso va a mover a un montón de zombies Va a ser una desgracia de cojones Va a ser una desgracia Que no te la crees Oye Otra cosa que no hemos encontrado tampoco Ahora que estoy pensando Son botes de desinfectante Bueno, son las 8 y 20 Y ya parece que se ha ido el helicóptero Así que vamos a intentar volver ya para casa Aunque no sé en qué condiciones va a estar todo Claro, después de que esté colgado Ya he movido todo esto No sé en qué condiciones va a estar la calle La verdad Me preocupa un poco No os engaño No, de momento por aquí No parece mucho cambio Espérate 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 que ya llega la primera A ver Porque tenemos sueño Ahora mismo no es lo ideal Estar peleando con zombies Mira lo que le cuesta Matar un zombie Que ya está en el suelo Mira lo que le cuesta Matar un zombie Lo que pasa es que me da cosa Irme sin romper la puerta Este coche Me da cosa Irme sin romper la puerta A tomar por saco A tomar por saco No, recoger los cristales rotos No, colgado Entra Entra rápido Que podamos ver Si aquí hay algo Ah, no tiene la llave Vale, no tiene la llave Bueno, pues nada Día triste Pensé, digo A lo mejor si con un poco de suerte Encontramos la llave o algo No, no tiene la llave ¿Por qué iba a tener la llave? ¿Por qué nos iba a hacer Ese tipo de favor el hueco Y darnos la llave del coche? No, mejor no Bueno, pues gente Yo creo que ha estado bastante bien Por el episodio de hoy Como digo Hemos saqueado todas las casas del barrio Hemos dejado esto limpito Y en el siguiente Un poco por cambiar el ritmo Iremos a la zona Donde estaba el gigamar Por ahí Seguiremos investigando A ver qué encontramos Porque ahí había un parking Había otro parking Al lado de la iglesia Que también podemos mirar Para lo mismo A ver si encontramos coches También puede estar bien Mirar el parking de la iglesia No lo descarto Había una bolita de zombies Pero bueno Si nos podemos hacer cargo de ella Depende de cómo sea de grande No me acuerdo exactamente Tendría que verlo Y calcular A ver si podemos hacernos cargo de esto Si es muy grande Pues igual No merece la pena Si es más o menos razonable Madre mía Si es más o menos razonable Pues lo haremos Pero bueno Como digo Lo dejamos ya por aquí Por este episodio Tiempo cumplido Más que de sobra Y nos vemos en el siguiente Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Chao